¡No, no, 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 no. No, siempre tratamos de ver el lado positivo. Creo que... Que estábamos contentos por el punto que se sumó y que nos dio la clasificación y obviamente que nos hubiese gustado ganar, pero creo que este es un grupo inteligente y siempre trata de ser lo bueno. Sí, creo que uno a medida que va sumando minutos se va sintiendo mejor y le da tranquilidad a uno. Yo no soy una persona de preocuparme tanto, sino trato de ver los errores y ocuparme y tratar de mejorar. Pero yo siento y soy consciente que voy a llegar al máximo nivel trabajando y tratando de ser siempre humilde y autocrítico, que es lo que me ha traído hasta acá. Como dije recién, creo que tenemos que tratar de aprovechar las oportunidades que nos da el técnico y obviamente seguir en la sintonía que viene el equipo titular, que viene una sintonía ganadora. Y bueno, nosotros somos parte de todo y creo que entre todos estamos consiguiendo algo importante. Siento que por momentos por ahí nos faltó el rodaje del juego, se hizo muy trabado. Creo que en defensa no sufrimos, por ahí una jugada en el primer tiempo, apenas arrancamos. Y la jugada del gol, que por ahí un poco confusa, pero siento que el equipo atrás nos sufrió. Sí, por ahí un poco más de conexión en el juego, pero eso creo que es falta de jugar juntos, de que en una semana preparamos un partido, pero creo que hoy se hicieron cosas buenas, así que nos vamos contentos. Comparto, comparto lo que dice Marcelo, es un partido para nosotros clave, porque es el puntero del campeonato. Y nosotros debemos restarle puntos, quitarle puntos para poder acercarnos y tener posibilidad de acá al final. Lo vamos a tomar de la manera que se tiene que tomar un clásico, disfrutarlo, pero también a la vez tomarlo con la responsabilidad que merece. Y bueno, tratar de ir a buscar y ser protagonista en la cancha de Boca. Sí, obviamente, creo que en todo momento yo me sentí parte de este grupo, así me lo hicieron sentir mis compañeros. Y obviamente uno del lado que le toca siempre trata de sumar y de ser importante. Y bueno, creo que voy a tratar de disfrutarlo, si me toca o no, trataré de disfrutarlo a mi manera. ¿Crees que en el segundo tiempo mejoraron en cuanto a la retención de pelota y la creación de juego? Sí, puede ser, puede ser porque sumamos más jugadores en mitad de cancha. Y por momentos tuvo más llegada el equipo, pero bueno, por ahí nos hacen un gol en un momento bueno nuestro. Y bueno, después al final casi lo terminamos ganando, pero bueno, el empate sumó y bueno, sirvió.